Música Solo soy tu voy a hacer Tomando la rutina Aguantando un poco más Sabes ver mi corazón Solo dejarte llevar Nunca sabes yo Aguantando un poco más Sabes ver mi corazón Solo dejarte llevar Nunca sabes yo Música 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 Los juegos de mamá Ano de tu vida Brilharás la noche Dos colitas al día ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!